Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El mejor local del clausura 2024, los estupendos números del Toluca en el Nemesio 10. El conjunto escarlata venció por 2-0 a Tijuana en condición de local. De esta manera, los Diablos Rojos reforzaron sus impresionantes números en el estadio Nemesio 10. Ganaron los 4 juegos en casa del torneo y son el mejor local del campeonato. En términos de desempeño en puntos en esta condición, los dirigidos por el portugués Renato Paiva derrotaron como locales en fila al Mazatlán 4-1, al Club León 4-1, a Santos Laguna 1-0 y a Cholos de Tijuana 2-0, que no solo son sus 4 victorias de local en el clausura, sino sus victorias totales. Todavía no pudo sumar de a 3 como visitante. Toluca es el equipo con mejor eficacia en casa en el campamento. Suman el 100% de efectividad con 12 puntos de 12 disputados. Si bien Pumas posee una unidad más, 13, también jugó un encuentro más en su estadio y lo empató por ello. Los Diablos siguen con un mejor promedio. La marca y la oposición con sus actuaciones fuera de casa se acentúan con el pasado torneo Apertura 2023, donde 4 de esos 5 triunfos totales fueron en casa. Durante la fase regular no clasificó a los play-offs de la Liga MX. En contraposición, cuando el conjunto Escarlata juega fuera de casa, los números cambian. Acumula 12 encuentros sin ganar como visitante, entre el certamen anterior y el presente. La sequía consta de 7 igualdades y 5 caídas. Por otro lado, Vega entrenaba con Toluca sin estar registrado. Metimos las manos al fuego por él. Cuando Alexis Vega llevó a Toluca, había sido rechazado por las fuerzas básicas de Pumas. Sin embargo, sus cualidades llamaron tanto la atención de los visores Escarlatas que le pidieron entrenar diariamente. Una situación que Vega no se podía costear porque vivía en Ciudad de México y no le alcanzaba para viajar todos los días. Toluca veía potencial en Vega. Sin embargo, hubo gente que le vio tremendo potencial, que tuvo que convencer a la directiva de los Diablos para alojarlo en la casa club, algo que no querían, pues no estaba registrado ante la Liga MX y podía ser un problema. Él llegó cuando estábamos en pleno torneo. Llegó a probarse en el equipo piloto e inmediatamente nos llamó la atención, pero no podía registrarse porque estaba abierta la inscripción de registros en ese momento. Lo que nosotros le dijimos es que nos interesaba y queríamos que fuera parte del grupo y cuando salieran los registros lo podíamos inscribir, pero él refería que no podía hacer el gasto de ir y venir porque no tenía la posibilidad de estar viniendo de México a Toluca. Y entonces nos pidió que si le pudiéramos pedir casa club, contó Marvin Cabrera a medio tiempo. Por último, Jean Meneses quiere volver a la selección gracias a su presente goleador en Toluca. Con la llegada del argentino Ricardo Gareca a la banca de la selección chilena, son muchos los futbolistas que piden, en base a sus rendimientos a nivel local e internacional, ser considerados para los próximos duelos amistosos. La Copa América 2024 en Estados Unidos y las eliminatorias al Mundial 2026, dentro del amplio abanico de jugadores que hoy militan en el extranjero. Uno de los que tiene una actualidad dulce en la Liga MX es el delantero Jean Meneses, quien dejó de estar en la roja durante la era de Eduardo Berizzo y que con sus números busca convencer al Tigre. En nueve encuentros que disputó durante este semestre a nivel local, sumado a otro por Conca Champions, Jean Meneses disputó un total de 617 minutos, donde es actualmente el cuarto máximo goleador del Toluca, con cuatro tantos a dos de líder. Nada menos que el arquero brasileño Thiago Volpi, con su paso por la selección chilena entre septiembre del 2019 y septiembre del 2022, Jean Meneses disputó un total de 1243 minutos en 23 duelos oficiales, incluidas dos Copa América con un registro de tres goles, uno por eliminatorias ante Colombia y dos asistencias. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.